Vaya por delante que estamos de acuerdo con que el señor ministro Duque venga a esta Cámara y dé explicaciones en la respectiva comisión. De hecho, parece que ya hay peticiones en este sentido, razón por la cual realmente no entendemos absolutamente nada de lo que está ocurriendo ahora mismo en este Pleno con este punto. Francamente, estamos muy desorientadas y desorientados porque entendiendo que se piden explicaciones al ministro porque efectivamente el informe que se presentó ayer no deja de ser un informe no oficial y en ese sentido creemos que el ministro todavía no se ha explicado todo lo que se tenía que haber explicado pero dando por bueno esto, lo que realmente no nos cabe es por qué tenemos que estar discutiendo de esto en una moción. Ya lo han dicho varios de los que me han precedido antes aquí y realmente estamos con la misma sorpresa que han demostrado antes otros portavoces y portavozas aquí en esta mesa. ¿Por qué? Porque como ya les han explicado anteriormente, creo que ha sido el señor Bell, ha detallado qué es lo que dice el reglamento para solicitar la comparecencia de un ministro. Entre otras cosas, hace falta tener más de un quinto de la Cámara, cosa que por las cuentas que hago parece que el Grupo Parlamentario Popular los tiene. Entonces, tiene los números para solicitar una comisión. De hecho, la ha solicitado. Y luego, en fin, me va a perdonar la señora presidenta, pero no creo que la mesa del Congreso quiera bloquear una petición de estas características. Desde luego no creo que vaya a ser la mesa un problema para este asunto. Por otro lado, claro, cuando vimos que en el orden del día de este Pleno aparecía esta moción, francamente, señor Maillo, no le veo, ahí le veo, pensé que era una reprobación. Pensé que era una reprobación porque digo, ¿para qué van a traer un tema de estas características al Pleno del Congreso si no es para esto? Y luego resulta que la cosa queda tan roma que es para pedir algo que ni siquiera es lo procedimental ni lo reglamentario. Entonces, realmente nos desubica muchísimo. No logramos entender muy bien esta jugada porque, francamente, no podemos suponer que ustedes no conocen el reglamento. Por Dios, ¿cómo no van a conocer ustedes el reglamento? Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que asumir dado este escenario? Pues, básicamente, el objetivo de la iniciativa es, podríamos decir, tratar de colocar en la agenda. Verían algunos comunicadores, otros dirían, a lo mejor, que es enfangar. Lo cual, bueno, pues tiene la legitimidad que tiene. En la semana pasada, el diputado Bravo, que fue el que defendió aquí la interpelación, habló de no utilizar el recurso al Itumás. Así dijo el señor Bravo. Cosa que, por cierto, aplaudo. Lo que pasa es que, claro, en la medida en que el señor Bravo decía esto, en realidad lo que estaba conjurando es el Itumás una y otra vez, jugando al tuya mía, al Itumás, con el Gobierno. Entonces, claro, pareciera que el señor Bravo, por repetir mucho esto del Itumás, o del que yo no hago el Itumás, pareciera como si así exhortizara los muchos demonios que todavía tiene el Partido Popular en su seno. Y lo cierto, señor Maillo, es que hay corrupción en el Estado. Eso no lo podemos negar. Hay corrupción y hay que averiguar en la profundidad y el alcance que tiene esa corrupción. Señor Guijarro, un segundo, por favor. Prosiga. Sí, estaba diciendo que es evidente que el Estado en España tiene un problema de corrupción muy serio y que, por lo tanto, esta Cámara haría bien, quizá incluso aumentando los esfuerzos que se hacen por aclarar y arrojar luz sobre esos episodios. Pero luego, claro, francamente vemos la actitud de su grupo parlamentario, y no solo del suyo, también vamos a decir que de otros. Pareciera que ven a veces cuestiones que no tienen, o que para nosotros desde luego tienen una importancia supina, actos presuntamente de corrupción que, sin embargo, ustedes se niegan siquiera a discutir. Estoy hablando de la Casa Real, sin ir más lejos. Ha habido casos en los últimos meses, informaciones, donde ha quedado en entredicho la honorabilidad de determinados personajes de la Casa Real, y aquí parece que hay un silencio atronador para evitar que se investigue y se averigüe lo que tiene que ver con estos supuestos negocios. Yo querría, sobre todo, aprovechar estos segundos que me quedan para tratar de hablar de lo importante. Yo lamento que no esté el señor ministro hoy aquí, porque, desde luego, en el apartado de ciencia hay una cantidad de temas fundamentales que creemos que deben ser tratados y por los que querríamos pedir cuentas al señor ministro. En primer lugar, ¿cuándo se van a eliminar las intervenciones previas en las OPIS? Algo que retrasa profundamente la financiación de las mismas. ¿Cuándo se van a quedar con las trabas burocráticas a las que están sometidos los actores que intervienen en el mundo de la ciencia en España, para que, efectivamente, aquello pueda actuar con un poquito más de fluidez? ¿Cuándo se van a simplificar los procesos de contratación vinculados a los proyectos? ¿Cuándo se va a aprobar el Real Decreto-Ley de Homologación de Retribuciones? En fin, hay una serie de cuestiones fundamentales que afectan a la ciencia española y que, francamente, me parecen muchísimo más importantes para discutir en este pleno que un determinado informe que puede ser ventilado en otra instancia hecha específicamente para ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, las intenciones ya las sabemos. La intención es enfangar, enfangar y no hablar de lo importante. Entonces, nosotros, francamente, no queremos prestarnos a esa jugada. Y aunque, efectivamente, la petición en sí es extemporánea, yo diría que insulsa, nos parece que roza tanto el ridículo que no tenemos más remedio que votar en contra. Gracias.